Bienvenidos mis queridos hinchas de San Lorenzo de Almagro, tenemos novedades en la previa del partido ante Newell's Vamos a hablar de eso, también de cómo te duerme otra vez AFA el árbitro Y es verdad lo del Estadio Moedo para el Mundial 2030, vamos a hablar de todo esto Pero antes te pido por favor que si te gusta este contenido te suscribas al canal Le des me gusta y actives la campanita que me ayudas a seguir creciendo Así que vamos a ir con el video, lo primero que voy a decir es que San Lorenzo tiene una buena noticia Y es que tras que Jalil Elías haya tenido una molestia muscular ayer Hoy entrenó a la par del grupo y sería tenido en cuenta para el partido ante Newell's el fin de semana Jalil Elías no había sido parte del entrenamiento en el día de ayer por una molestia muscular Y hoy estuvo a la par de sus compañeros haciendo fútbol Así que es una noticia importante porque es un jugador clave para el Gallego Unzúa Y San Lorenzo necesita ganar, este partido tiene que ganar para romper esta racha de empate Sumar puntos pensando en la clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Y también en la clasificación a la Copa Libertadores 2024 Que para mí es totalmente fundamental porque te da mucha ayuda en el aspecto económico Algo en lo que necesita crecer San Lorenzo Así que esa es la buena noticia del día de hoy Esperemos a ver qué pasará mañana en lo que será la última práctica antes del partido ante Newell's Eso por un lado Después hay algunas dudas en quién va a ser el reemplazante de Gastón Hernández en la defensa Para mí va a terminar siendo Gastón Campi que está entrenando a la par del grupo desde el lunes Tras recuperarse de una contractura en el solio de su pierna Para mí fue un desgarro pero sabemos que el desgarro es una palabra prohibida Lo cierto es que Gastón Campi está recuperado entrenando toda esta semana Para mí va a ser titular como stopper por izquierda Pero pueden haber algunas sorpresas ahí Pueden ingresar Fabricio Formiliano en ese lugar La Roca Sánchez y también Manuel Insaurralde Los tres corren parejos en la pelea por ingresar Porque Gastón Campi no tiene fútbol Entonces es un partido importante que San Lorenzo tiene que salir a ganar Y tal vez el gallego se termine decantando por los otros jugadores Aunque Formiliano no está teniendo fútbol tampoco Insaurralde no sería el preferido Y la Roca Sánchez sería tal vez quien pelea mano a mano con Campi para entrar ahí Veremos, veremos qué termina pasando Para mí Campi va a jugar por el tema del perfil Un central zurdo para hacer stopper por izquierda Si bien no estuvo de la mejor manera Campi cuando le tocó jugar por ahí Porque sabemos que es un central lento que le cuesta salir a los costados Para mí su mejor performance en San Lorenzo lo hizo de libero Pero bueno, veremos cómo termina formando Para mí el ciclón va a terminar siendo esa saga de tres centrales Con Rafa Pérez, Luján de Libero y Campi como stopper por izquierda Veremos mañana luego de la práctica de fútbol de San Lorenzo Así que dicho esto, vamos a ir con cómo durmieron a San Lorenzo de Almagro Otra vez Yo fui el primero que lo adelantó en redes sociales, en Twitter Y lo cierto es que otra vez durmieron a San Lorenzo Porque no solo va a perder a Adam Vareiro para el partido de Copa Argentina Ante San Martín de San Juan el 10 de octubre Luego de haberlo pasado una semana más adelante Sino que ahora también pierde al Príncipe Paraguayo Para enfrentar a Godoy Cruz por la Liga Profesional Argentina Así es, San Lorenzo no va a contar con Adam Vareiro para enfrentar a Godoy Cruz Porque San Lorenzo juega el 16 de octubre Y Paraguay tiene partido el 17 ¿Qué pasa? Acá no diríamos nada si todos los clubes estuvieran en la misma situación Pero San Lorenzo es de los pocos equipos que juega ese lunes 16 Otros equipos importantes de la zona de San Lorenzo como Racing y Boca Juegan el jueves y el viernes Es decir, tienen tiempo después de la fecha FIFA para poder contar con sus jugadores San Lorenzo por otra parte Te convocan jugadores jodete Así es Por más que le des jugadores al Chiquitapia te van a seguir durmiendo Y así es Porque ahora muchos me van a decir Pero San Lorenzo pidió el cambio de fecha por Copa Argentina Sí, pidió el cambio de fecha por Copa Argentina Pero lo quería jugar la siguiente semana No la que perdía Vareiro por ser convocado a la selección de Paraguay Así que en San Lorenzo dan jugadores, dan regalitos Y después te terminan durmiendo igual Por favor tengan esto en cuenta a la hora de lo que serán las elecciones Así que dicho todo esto voy a hablar de lo que se está hablando ahora de esta candidatura de San Lorenzo al Mundial 2030 Yo les tengo que decir que si bien es real esto Me parece un humo totalmente atroz Utilizando la vuelta a Boedo de manera política Porque la posibilidad de que la FIFA quiera construir el estadio de San Lorenzo En Avenida La Plata es totalmente remota Más teniendo estadios como River Como el Estadio Único de La Plata El Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero Entonces no la veo ni por asomo a la FIFA Construyendo un estadio así Para San Lorenzo de Almagro en Argentina Y San Lorenzo va a tener que construir el estadio con su gente Y con una dirigencia nueva Porque en tantos años estos dirigentes dejaron olvidado la vuelta a Boedo No hay ni un ladrillo muchachos Así que San Lorenzo de Almagro Yo no creo que construya su estadio a través de la FIFA Lo veo imposible por lo menos hoy en día Si hay alguna noticia se los voy a decir Pero por lo menos hoy eso está en la nada Es un humo totalmente atroz Para jugar políticamente con la vuelta a Boedo Por lo menos yo lo veo así Los leo en los comentarios San Lorenzo volvió a Boedo gracias a sus hinchas Y va a construir un estadio gracias a sus hinchas Así que dicho todo esto Una última noticia Y es que el árbitro que va a impartir justicia Por Copa Argentina ante San Martín y San Juan Es Fernando Espinosa Árbitro que lo calificó como un desastre Diego Maradona A ver, qué opino yo de Espinosa Que es un árbitro muy polémico Que él quiere ser estrella en los partidos Y se hace notar Se hace notar dialogando todo el tiempo con los jugadores Sacando tarjetas innecesarias Haciéndose notar Va en el medio del partido que no está pasando nada Va hasta el banco de suplentes de uno de los equipos Y charla con el técnico Cruza toda la cancha Todo el estadio lo ve Hablando con el técnico El tipo le gusta ser protagonista El último partido que dirigió San Lorenzo de Almagro Si no estoy mal Es el que San Lorenzo juega contra Atlético Tucumán En Tucumán Y después del partido Los de Atlético Tucumán Terminan saliendo al cruce de Espinosa Por algunas expulsiones que hubieron ahí La primera Un planchazo de Maestro Puch Terrible Que era totalmente roja Después Expulsaron al Bebe Acosta Por insultar al árbitro No veo mucho que protestar ahí Pero bueno Los de Atlético Tucumán Salieron al cruce contra él Y lo suspendieron a algunas fechas Así que bueno Para mí no es un mal árbitro A la hora de tomar las decisiones en el campo de juego Pero el tipo se hace tan protagonista Que te lleva los partidos al límite De manera totalmente innecesaria Porque el árbitro Es justamente eso Una persona imparcial Que debe impartir justicia Tiene que ser arbitral Y qué sé yo Para mí Quiere tomar demasiado protagonismo Espinosa En cuestiones Que no son necesarias El árbitro ante Newell Va a ser Nicolás La Molina Así que Esa es toda la información De San Lorenzo De Almagro Por hoy Estén atentos A novedades Mañana Después De que haga fútbol El equipo de Rubén De Arinsua Cuando tendremos El equipo Así que denle me gusta Al video Comenten si tienen ganas Y suscríbanse al canal Activen la campanita Para enterarse De nuevos videos Que me dan Una gran ayuda Nos vemos Queridos cuervos ¡Gracias!